El segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, un programa de análisis político-visional con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, como hacemos habitualmente todos los principios del mes, hoy es 3 de marzo, vamos a convocar a nuestro compañero Marcelo Duarte, que ya está en línea, y por otro lado vamos a darle continuidad a la familia Duarte. Estuvimos el viernes pasado la extraordinaria descripción de la situación en España que nos hizo el hermano, el Marcelo Carlos, de allá desde Madrid, donde nos llenó de esperanza, porque por suerte en la Argentina no parece pasar lo que pasa en España, donde él habló de cierto aplanamiento social, una anomia de la sociedad a la que le cuesta salir con fuerza de la pandemia, y de otras cosas que son anteriores a la pandemia que suceden en España. Entonces están un poco saliendo flor de piel en erupción, digamos, con algunos jóvenes que interpelan a la sociedad por derecha y por izquierda. Bueno, pero bueno, vamos a la Argentina. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a Rubén, Carlitos, María y a los oyentes. Estamos todos perfectos. Estamos disfrutando de un día con un viento suave, tranquilo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo, la verdad que han pasado muchísimas cosas en este mes de febrero pasado, y empezó el primero de marzo con un discurso de inauguración de sesiones del Congreso del presidente Alberto Fernández, que me parece que va a ser un discurso que va a ser recordado casi de día histórico, no sé si como aquel del 1 de marzo del 2003 de Néstor Kirchner, no era el 1 de marzo, era el 25 de mayo, si no me acuerdo. El 25 de mayo del 2003, señor. Claro, claro, porque... Vengo a proponer un sueño. Sí, había habido un irregular comienzo, veníamos del 2001, de toda esa distorsión de tantos presidentes, y no había un comienzo regular de las sesiones del Congreso, que empezaron el 25 de mayo. Inclusive creo que después se fijó el 1 de marzo como comienzo de las sesiones, ¿no? No lo recuerdo, señor. No me acuerdo cosas distintas. El discurso de Néstor no fue de comienzo de las sesiones legislativas, fue la asunción. Tiene que ver con otro discurso emblemático, que tiene que ver con la historia más directa, que es el discurso de Héctor J. Campora, el 25 de mayo de 1973. También la asunción del querido Tío, cuando asumió la presidencia, que lamentablemente duró tan poquita. Sí, sí, de verdad. Pero este de Alberto también, en otro tenor, por ahí va a tener para mí un recuerdo importante, porque yo creo que hubo como un corte ahí, ¿no? Una transformación en el discurso, una precisión mayor en los grandes problemas de la Argentina, definiciones concretas que se proponen en la justicia, bueno... Bueno, si vos me dejás, yo te digo mi opinión con relación a lo que me planteabas antes, que era el tiempo transcurrido del último análisis, al día de hoy, y además la importancia que tiene el discurso de Alberto del día primero de marzo, ¿no? Yo creo que el mes de febrero terminó de llenar el hueco, digo, terminó de llenar la paciencia de muchos, entre ellos de Alberto, porque fue tan descarnada y tan impresentable la oposición que hizo que el gobierno empezara a tener otro estado de ánimo que, a lo mejor, gran parte de nosotros ya lo teníamos de antes, ¿no? Las barbaridades que hizo la oposición durante el mes de febrero culminaron con un hecho delictivo, un hecho abominable, que fue la colocación de las bolsas para los cadáveres en la Plaza del Mayo, en la Casa Rosada. Eso creo que fue el broche que pudieron pergeniar personajes siniestros como son Patricia Burditsch, Pichetto, Waldo Golf, los propios jóvenes que ellos están educando en esto, en lugar de educarnos en la política, en la creación de espacios que puedan confrontar, confrontar y algún día llegar a tener la posibilidad de ganar una elección y proponer un país. Pero esto nos propone nada más que el odio, el odio absolutamente infundado, absolutamente descarnado, un odio que no construye, sino un odio que lo único que hace es impedir un gobierno que había iniciado en la peor de las situaciones, que era recibir la Argentina después de la pandemia amarilla, que a los dos meses de haber asumido, comienza la otra pandemia, que es la que se lleva puesto una cantidad enorme de ciudadanos, más de 50.000, y que esto también, en algún punto, la oposición miró para el costado, porque siempre estuvo en contra de todas las medidas que tomaba el gobierno, en contra de la cuarentena, en contra de la vacuna, en contra de los cuidados, y todo esto es muy obvio y ostensible por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esto rebasó el vaso, y entonces ahora nos encontramos con un presidente con una energía distinta. Ha transmitido algo que se venía diluyendo, no teníamos, se estaba acabando, que era la esperanza de todo un sector de frente para la victoria, perdón, del frente de todos, que también es el sector integrado al frente para la victoria, o sea que está mal pero bien, y entonces decía que ese sector ha recuperado la esperanza a partir de lo transmitido por el presidente en el discurso. Todavía, por supuesto, que quedan cosas, que quedan cosas por denunciar, por hacer queda mucho más todavía, porque lo que hizo el presidente fue denunciar una voluntad de hacer las cosas distintas. La voluntad de que haya un gobierno firme que le diga al Poder Judicial hasta acá llegaron. Porque lo que hizo en los anuncios fue solamente contarle a la población las herramientas con las que se cuenta para poder ponerle freno a esa cosa tan provocadora, patotera, que son las sentencias de los jueces de primera o segunda instancia y de la Corte Suprema, que han decidido no hacer caso al derecho, no hacer caso a las leyes, no hacer caso a lo que es la estructura democrática, incluyendo la constitución de nuestro país, y tomar decisiones absolutamente infundadas, pero que traen mucho daño por detrás, como son las últimas medidas que han tomado. Bueno, hablemos febrero, la de Vudú, que ni siquiera consideraron la presentación que habían hecho sus abogados, que lo anularon con ese famoso artículo 280, perdón, que me traje antes. Bien, 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 tranquilo. Respire pronto, respire. Sí, a veces hay que respirar adentro de la pecera, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, el presidente ha dado un impulso muy grande al proyecto que todos los que seguimos a Cristina creíamos que iba a contemplar el frente de todos, y lo contempló parcialmente durante el primer año de gobierno. Ahora parece que las intenciones del presidente están más cercanas, no digo que le haga caso a Cristina, pero que por lo menos sus intenciones están más cercanas a lo que uno proyecta, que puede ser el espacio que conduce Cristina Fernández de Quisna. ¿Hace bien, Marcelo, enmarcar el delito de ese domingo, el domingo 28, ¿no? Que se hizo, o sea, todo... Sábado 27. Ah, Sábado 27, perdón. Por favor, explícate que es el día de la creación de la bandera, ¿no? Así es, así es. En la Barranca de Rosario, ¿no? Que ofensivo también. Y yo creo que hay alguna denuncia de apología del delito, o alguna de esas tipologías, ¿no? Si querés, te digo, el Instituto Independencia, que preside Daniel Abambil, y el vicepresidente es Julio Fernández Baleibar, donde hay otro con una serie de compañeros, han presentado la denuncia judicial contra la banda a la que se acusa de ser ideólogos y inductores de esto, y contemplando todos los demás que puedan integrarse en producto de una investigación. Los que están denunciados son precisamente algunos de los que yo mencioné hace un rato, como Patricia Bullis, Gualdo Bullis, Fernando Iglesias, ¿no? Fernando Iglesias, un tal Sánchez, y algunos... ¿Marionegri? No, creo que Mario Negri no está denunciado como instigador y como partícipe, a lo mejor está... Además, eso se amplía, ¿no es cierto? Es una de las primeras denuncias que le ha tocado al juzgado... Bueno, creo que... Hola, hola, Marcin. Yo no quería agregarte por ahí. Creo que está también, de los integrantes de ese grupo, está Publiese y una mujer, que es la nieta de Niendo. La nieta de Niendo, creo que fue partícipe fundamental de la dictadura cívico-militar. Exactamente. La nieta, sí, sí. Y Publiese, no sé si tendrá algo que ver, espero que no, con el Publiese que fue ministro de Economía final de Alfonsín, ¿no? Al que le contentaban con el bolsillo. Exacto. Sí, señor. Sí, fue el de la famosa frase esta que... de una gran ingenuidad, esa frase. Bueno... Totalmente. Pero no sé si este es el nieto, ¿eh? Yo... Tiene el mismo apellido, pero no lo sé. No, no sé. Ojalá... Yo preferiría que no sea nada... Que no sea nada de Hualdo Pugliese. Prefiero. No, Hualdo. Mucho menos. Mucho menos. Claro, mucho menos. Sí. Bueno, ahí María Misión ni pide el paso. Cuidado, tengan cuidado, muchachos. Pues me viene María, ¿eh? Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, María. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Estás en la calle? No, estoy en un lugar abierto porque adentro hay... Como en un balcón porque adentro hay mucho ruido. Ah, genial. Bueno. Marcelo, dos cosas importantes. Primero. La derogación del decreto 949 está pasando. Sigue pasando y está todo mal con eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sigue. Seguí. Seguí, seguí. Bien. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es lo de la deuda. Lo de la deuda está... O sea, todos nos ponemos contentos de que se vaya a poner sobre la mesa lo criminal de la fuga de capitales y de la deuda que tienen que pagar los niños que hoy están entrando a primer grado o los más chiquitos todavía. Los que están naciendo, casi, te diría. O los que están naciendo. Y también resulta un poco insuficiente porque hay que ver las posibilidades fácticas de una suspensión del pago y de una auditoría como era el plan inicial. Digamos, tanto en la problemática de la cuenta del plata y de recuperar para el Estado la soberanía de lo que ya sabemos del tercio, del comercio que implica todo nuestro comercio fluvial y, bueno, es una cosa tan espantosa licitar y continuar comerciando por Montevideo y no drogar el canal de Magdalena y recuperar el control de la cuenca de plata. ¿Cuál es tu opinión? Porque, digamos, a nosotros también. A mí me gustó ver la Cristina, te digo la verdad, me gustó ver la Cristina contenta, alegre, suelta. Pero, en concreto, la factibilidad de estas cuestiones, más allá de, bueno, tratar de no hacer las macanas que hicimos con respecto a Vicentín y la vuelta atrás, etcétera. ¿Qué posibilidades reales hay de que la rueda, de poner tercera, digamos, porque venimos en segunda, primera, segunda, primera, ahora por lo menos poner tercera. ¿Qué posibilidades prácticas vos ves? Mira, yo creo que esto realmente es distinto, empezando por ahí. Creo que es una posibilidad concreta de aplicar la ley y además el presidente parece que no improvisó. Lo definió claramente como administración fraudulenta, que es una figura que tiene el código penal para determinar una actitud característica de esta característica, quiero decir, como la que ha sido la toma de la deuda y además el destino que tuvo posterior con el desfalco realizado por los funcionarios. Entonces, creo que no es lo mismo que Vicentín, no es lo mismo que Vicentín, porque Vicentín estaba, desde el origen estaba viciado de... La realidad era muy difícil. Era muy difícil porque si hubiera hecho la expropiación tal cual la había anunciado el presidente, creo que la verdad no fue retroceder si no lo hubiera anunciado. Eso es a mi juicio. Si se hubiera llevado adelante como se había propuesto el presidente, nos hubiéramos encontrado en un momento embretados en tener que pagar el Estado argentino la deuda a los agredores extranjeros, que era una fortuna incalculable. Entonces, el hecho de que se haya hecho para atrás sí tiene sus consecuencias políticas, trajo un montón de cosas negativas, pero en el fondo económicamente salvó de tener que hacer frente a una deuda fabulosa. Con respecto a esto yo creo que es distinto. Yo creo que primero lo que decía hace un momento el presidente se cansó. Se cansó de que lo estén barreando y haciendo todo lo que le están haciendo y entonces decidió que va a tomar cartas en el asunto de una manera distinta y creo que tiene todas las posibilidades de hacerlo. Pero aparte de todo esto yo creo que un tema que no se le da porque los medios así lo han decidido no se le da a la envergadora que tiene es la creación de la comisión bicameral para investigar al poder judicial. Eso se hablaba poco en estos días desde que lo anunció el presidente. Se hablaba poco Lo mencionamos al principio del programa como con uno de los méritos principales que pasó desadvertido pasó inadvertido. Bueno, o sea, coincidimos en que pasó inadvertido yo creo por por este por interés directamente no es que los periodistas no sepan leer el discurso del presidente pero yo creo que es muy importante porque además viene atado a una cosa antes de presentar este proyecto el presidente lo consensuó con Sergio Massa y Massa estuvo totalmente de acuerdo con lo cual nos estamos asegurando algo que por ejemplo en el caso de Vicentino teníamos seguro que son los votos del Frente Renovador dentro del Frente de todos entonces esto ya arranca con otra con otra posibilidad tiene una plataforma de sustentación mucho más concreta y mucho más tangible entonces me parece que esta es el porque la reforma judicial que se había lanzado hace unos meses atrás y que todavía no se ha terminado de resolver que tiene media sanción del Senado pero falta el tratamiento en diputados es una reforma que no reforma maquilla no resuelve nada no sirve para casi nada esa reforma judicial en cambio esto que está proponiendo el presidente ahora si tiene la potestad de decirle a un señor venga acá tiene que hablar ante la comisión ahora dígame que hizo por qué tomó esta decisión por qué hizo esto y por qué hizo el otro es algo absolutamente diferente ¿no es cierto? bien sí no Martín sí quería preguntar María porque parece que debe estar esperando ahí con su puñal sí digamos yo a mí me parece mira me parece todo bien ya te digo me parece auspicioso además me gustó el estilo porque el primer párrafo pareciera que Néstor estaba vivo incluso si se fijan había como un estilo a lo Rodolfo Walsh para en su carta a la Junta Militar bueno no importa eso son cuestiones de estilo yo digo yo te pregunto por la derogación del decreto 949 de la Cuánta del Plata por la deuda que es el Morfi porque había mira Marcelo una sola cosa o sea lo de la reforma y recortarle un poco de privilegios al Poder Judicial o tratar de frenar el desboque el caballo desbocado que es las causas falsas etcétera y ese complejo como dice Guille mediático judicial está bien todos todos sabemos que vamos a por ahí y celebramos y el presidente va a contar con todo nuestro apoyo pero la gente no morfa hay una frase de una publicación que dice miren yo no quiero un decreto yo quiero abrir la canilla que salga agua yo quiero comprar ¿entendés? no me interesa yo quiero comprar y está muy cara la comida no se puede morfar en Argentina entonces lo del decreto 949 lo del canal de Magdalena y el control del comercio y la creación de una flota mercante nacional es prioritario tiene que haber una poblada tenemos que ir a decirle esto no puede pasar no se puede no podemos ser nosotros y nuestro gobierno los que volvamos a concesionar y a referendar que el comercio nuestro marítimo desde Brasil hasta la Antártida siga en manos de los poderes de las potencias extranjeras no es posible yo estoy muy enojado por eso igual yo comparto María pero igual me anticipo un poco me anticipo un poco a Macelo eso tampoco es nosotros para reconstruir una flota mercante propia y para adquirir el control de esas vías navegables eso no es una cosa de corto plazo hay que tomar la decisión y después elaborar ese control esa soberanía perdida nos va a llevar mucho tiempo pero hay que empezar por recuperar el control y esa es una oportunidad en este momento pero eso no la oportunidad puede ser esta pero digamos estamos con la justicia estamos con el fondo monetario el viejo general decía no podemos tirar el ráfaga porque tenemos que ver qué es lo que podemos encarar está bien lo que planteamos no han tomado la decisión por ese lado es algo que en el discurso el tema de la soberanía es algo que en el discurso no estuvo por presente yo comparto con vos eso pero me parece que eso está también atado al tema de la negociación con el fondo igualmente te vuelvo a reiterar no creo que eso solucione a corto plazo los problemas de alimentación y el costo de los bienes esenciales eso no lo va a solucionar tampoco a corto plazo porque son medidas que se toman y después la reconstrucción de todo eso va a llevar muchos años porque no va a ser sencilla por eso digo a mí me parece que lo de la justicia es una cosa que se puede hacer bastante rápidamente y lo del fondo monetario es hay un apriete el fondo monetario claro como el agua no nos olvidemos que no es la Giorgieva la directora del fondo la que toma las decisiones es simplemente una representante de los intereses del fondo el principal accionista del fondo monetario internacional es el problema de los Estados Unidos entonces tengamos claro ahí se ve el fondo monetario el gran tablero mundial y en qué relación en las fuerzas y estamos el fondo venía apretando no quería aceptar ninguna de las condiciones que ponía la Argentina entonces hay una devolución del presidente en el discurso de que bueno no sólo vamos a investigar a los fraudulentos de acá sino avanzó más y dijo que también el fondo entregó en forma irregular ese préstamo porque contradecía los mismos dichos de su estatuto o sea que avanzó mucho más en ese todavía me parece que igual es un enunciado yo comparto eso es un enunciado pero si eso se empieza a completar vamos a tener una cosa bastante no es una cosa menor es una cosa muy importante y las otras cosas que decimos también son importantes lo que pasa es que no sé si nos da la fuerza para poder encarar todo junto al mismo tiempo me parece que es un poco más difícil pero le propongo ir al corte y que participe también Rubén y que Marcelo conteste esto que le preguntás vamos al corte no quisiera no quisiera que le preguntás